Muy pero muy buenos días, ¿cómo amanecieron? Hoy miércoles, como todos los miércoles, de nuevo acá en su compañía. Bendito sea Dios que nos da las fuerzas y la oportunidad de compartir este espacio, estos 60 minutos y que ustedes hacen todo lo necesario para estar acá con nosotros. Hoy muchas personas deberán de preguntarse a través de redes sociales. Hemos estado comunicando el fallecimiento de don Juan José Granados Mora. Él era fundador y director de nuestro programa y el nuevo, por supuesto que muchos que me conocen, era mi papá y como le decía yo, mi papirinco. Él pues ya pasó al regazo del Señor, ya está gozándose de su presencia y nosotros queremos agradecer públicamente a la Clínica de Cuidados Paliativos de Santo Domingo de Heredia, a la doctora Sofeifa, a todo su personal, en especial a Jesús, a don Carlos, que fueron tan gentiles, tan atentos con mi papiringo. También a Natalia, a nuestra buena amiga, ¿verdad? Natalia, al doctor Diego Valverde también, que fueron muy, muy especiales con todos nosotros. También a Natalia Díaz, ella es una persona muy especial, que estuvieron muy, muy atentos y a los cuidados que necesitaba mi papito. Y pues realmente a todas las personas que se hicieron presentes a las honras fúnebres, tanto como amigos, familia, compañeros de trabajo acá del SINAR, a vecinos. Fue mucho el apoyo, el abrazo que el Señor nos dejó ver de parte de personas en estas situaciones que son tan difíciles, que uno no sabe cómo enfrentar, que se viven un día a la vez y que se van resolviendo así, un día a la vez. Entonces, realmente pues fue muy lindo sentir ese cariño. Y como les digo, queremos agradecer a todas esas personas que estuvieron con nosotros al pie del cañón o al pie de la cama de mi padre para ayudarle y para hacer que sus últimos días fueran cálidos, que fueran llenos de amor, que fueran llenos de paz. Que él, por supuesto, ahora pues está con todo lo mejor. Nada le duele, como decimos, ¿verdad?, cuando una persona está convaleciente. Y realmente a nosotros nos abrigó mucho su abrazo, nos abrigó mucho su cariño, su apoyo en estos momentos difíciles. Así que entonces queremos agradecerlo. Somos una familia, son 23 años de estar todos los días entrando en su hogar. Ustedes me han visto soltera, casada, con hijos, todavía espero, todavía no nietos, bueno, hasta mis hijos muy jóvenes. Pero sí, hemos crecido y hemos vivido juntos. Así que para mí era fundamental también compartir eso. Gracias, por favor, a todas las personas en redes sociales, cómo me han escrito, cómo nos han apoyado a toda la familia en general. Muchísimas gracias. No he podido contestar, todo es sumamente difícil. Son muchas las muestras de cariño y de apoyo. Y realmente no he podido contestarlas, no solamente por la cantidad, sino por la parte emocional, que verás que a veces uno se le hace difícil esas cosas. Tantas cosas bonitas que dicen de mi papiringo, compañeros de trabajo de él, amigos, en fin. Son muchas las personas, también nuestros socios comerciales del programa, patrocinadores que muy gentilmente también se hicieron presentes. Así que, gracias, gracias, porque en estos momentos ese cariño, ese abrazo es fundamental. Y nos dan fuerzas, aparte de las que nos da, por supuesto, nuestro Dios Padre, para seguir adelante. Y aquí estamos, haciendo programa en vivo, con una sonrisa en los labios, porque primero tengo que honrar a mi Dios Padre y segundo, a mi papiringo. Así que entonces, iniciamos el programa, como siempre, con manualidades. Buenos días, vean la belleza que les traigo hoy. Lo podemos utilizar para nuestros hogares o, por qué no, para una despedida, un té de cocina, es que se llama despedida soltera. Es un detallito con unas tazas, igual se las voy a presentar, puede ser así, o en el molde viene de forma individual cada taza, por como ustedes lo quieran trabajar. Entonces, iniciamos acá, ya está calcado, ya retiré el pergamino y estamos trabajando sobre la base dura. Vamos a ir a perfilar este platito, que como ven, está entero, por como ustedes lo quieran utilizar, ¿verdad? Yo les doy las ideas y ustedes usan toda su creatividad. Vamos a ir perfilando, recordando, siempre por fuera y trabajando cada pieza de forma individual. ¿A qué me refiero con eso de cada pieza de forma individual? Si ustedes ven acá, tenemos esta partecita del plato, luego sigue otra y esta del centro, se nos divide en tres. Entonces, vamos a trabajar esta primera, que es la que les estoy perfilando en este momento, y después vamos a tomar la otra cada una, cuando ya vamos terminando una a una. Ahora venimos por acá. Esta parte sería la otra parte de afuera, aunque estamos trabajando adentro del platito, pero es afuera de esta parte, por eso se trabaja de forma individual. Esos son tipsitos que deben anotar para que los tengan presentes a la hora de que están tratando de interpretar algún diseño que ustedes quieran hacer que se encuentren y les parece bonito. Ahora acá, esta partecita del plato va hundida, entonces vamos a venir y la vamos a trabajar por acá, por la partecita de adentro, que igual sería el afuera de esta parte, en realidad. Yo traigo una tacita ya perfilada, solo le falta eso, que quería que vieran cómo se hace. Siempre les digo que se trabaja solo por afuera, en este caso, cuando tenemos líneas así, lo vamos a trabajar doble. Ya hice esta parte de acá, entonces me vengo por aquí y ven, la trabajamos doble. Quiero recordarle los cursos en Alajuela, me pueden llamar al número que aparece en pantalla, igual nos pueden buscar en Facebook como Taller de Arte Carol Arias. Vengo y bajo acá. Ahora los detalles. Con este difumino vamos a ir y vamos a cocar en base dura estas partes. Eso va a ir planito. Volteo siempre sobre base dura y vamos a ir acocando. Y ahí vamos a irle dando forma a nuestras tazas. Igual, aquí ustedes la ven, la taza está completa. Si ustedes no quieren gastar tanto, porque lo van a hacer igual como yo se los presento, lo cortan, no hay problema. Pero eso es por si quisieran hacer un cuadro todo entero y ya luego ponerle a los lados cada una de las tazas en unos cuadritos más pequeños. Sería una idea bonita. Viene aquí. Pasamos esta parte plana del palillo para quitar alguna ruguita o alguna cosita que nos quede. Súper fácil, ¿verdad? Y rápido. ¿Vieron qué proyecto más rápido, de verdad? Les va a quedar muy bonito para una decoración. Venimos acá y le pasamos. Igual, con la partecita plana nos ayudamos por si nos quedara alguna cosilla ahí feilla. Entonces, para que quede bien, bien lindo nuestro proyecto. Dándole vuelta al proyecto para nuestra comodidad. Esta ya está totalmente acocada en duro. Utilizamos la base suave y vamos a ir en esta forma. Si ustedes ven acá, no tengo raya acá, solo tengo la marca que va de acá y aquí. Ellas coinciden. Entonces, vamos a ir igual de la forma que tiene el aluminio y lo vamos a hacer así, siguiendo la forma para que no nos queden rayas. Y suavecito, ahí vamos a trabajarlo. Igual está el borde de la taza, entonces tiene que ir más alto que lo demás. Acá ya se ve, como tiene la dimensión, acocado en base suave. Vamos a ir del centro hacia los lados. Si ustedes pueden ver, estoy inclinando un poquito el difumino para que así no me quede rayado. Vamos a utilizar esta parte de acá y la vamos a pasar. Así le damos dimensión y quitamos las rayas. Es más fácil pasar de dos a tres veces esto que les estoy haciendo, que se acoque o se engorde del todo y no podamos solucionar lo que hicimos. Igual la otra parte. Venimos acá, siguiéndolo, ¿verdad? Del centro hacia los lados y luego seguimos. La forma que ya tiene la tazita. Cuando ya nosotros terminemos esto, lo vamos a ver. Si esta parte está más alta que esto, nos queda bien. Si no, volteamos y retomamos. Y con un poquito más de fuerza, vamos a ir a darle la forma. Y el volumen que necesitamos, damos vuelta. Y venimos acá, en base dura. Y vamos a ir pasando. Y ella misma, vea qué belleza, únicamente le hice acá. Y ya ella hizo el quiebrecito que necesitábamos para darle forma a la tazita. En estas partes, con la parte plana del palillo y seguimos. Eso les aconsejo, eso sí, se rellene en el momento que ya lo tienen listo. Ahora, otra parte. A mí me encanta que se compliquen, ¿verdad? Pero los proyectos quedan hermosos. Vamos a tener esta tazita, que ya yo la traigo acá rellena, como pueden ver. Y lo que vamos a hacer es cortarle esta parte de aquí. Con el exacto, igual, le pueden hacer nada más una cortadita y pasan la tijera. Con cuidadito, por aquello de un dedito, o el mismo proyecto, que se nos vaya a dañar. Y ya lo tenemos casi que listo. Venimos acá. Y por este otro ladito. Entonces, vean cómo nos va a quedar. Esto sería. Y acá, cuando ya lo tenemos relleno, vamos a meter las demás tacitas. Lindo proyecto para el día de hoy, ¿verdad? Yo voy a quedarme aquí con eso, terminando. Y ustedes sigan con más de su programa, Mujeres del 2000. Muy buenos días. Encantado de estar por acá una vez más en su programa Mujeres del 2000. El día de hoy, con más consejos sobre salud auditiva. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre las personas que trabajan expuestos a ruido. Si usted tiene algún familiar en esta condición o usted trabaja expuesto a ruido, entonces yo creo que estos consejos le van a ayudar bastante. Primero, las personas, o hacer, recalcar un poquito que las personas que trabajan expuestos a ruido van a tener una pérdida auditiva antes de lo esperado, ¿verdad? Entonces, son personas que, si no utilizan la protección auditiva adecuada, van a tener problemas auditivos esperables antes del tiempo. ¿Verdad? Entonces, ahí es donde queremos enfocar el día de hoy el tema. Primero, los pacientes que tienen o trabajan o han trabajado durante muchos años continuamente expuestos a ruido son personas que van a tener los siguientes síntomas. Por favor, anóten si usted tiene alguno. Por ejemplo, son pacientes que tienen problemas a nivel de insomnio. Son personas que padecen de mucho o constante estrés. Son personas que tienen problemas a nivel de ruidos en los oídos, muy constantemente también, y problemas a nivel auditivo. La persona que tiene o trabaja expuesto a ruido tiene definitivamente, o en la mayoría de los casos, una pérdida auditiva. Entonces, no vamos a decirle un tiempo en el que se le da la pérdida auditiva, pero usualmente lo esperable es que si usted trabaja menos de cinco años expuesto a ruido, continuo, muy probablemente va a tener una pérdida auditiva ya. Y no, esto no quiere decir que, bueno, trabajé 30 años y después de 30 años ahora sí tengo una pérdida auditiva. No, es muy probable que la vaya teniendo o vaya presentándola durante los años y evidentemente va a hacerse o va a agravarse más cuando ya tenga una edad ya un poco más adulta. ¿Por qué? Porque la pérdida auditiva nos va a dar síntomas que ya los conocemos y los hemos hablado mucho, como el hecho de que no puedan comprender bien, que si hay mucho ruido no le entienden bien a la persona, que tienen problemas a la hora de que entendiendo una palabra entienden o se les dice una cosa, entienden otra. Muchos otros síntomas que ya hemos mencionado evidentemente son los que da la pérdida auditiva, pero cuando una persona trabaja expuesto a ruido evidentemente esto se agrava, ¿verdad? Los ruidos en los oídos son más graves que evidentemente una persona que padece un ruido normal y que nunca trabajó expuesto a ruido, ¿ok? Entonces sí es importante el hecho de que una persona, por ejemplo, que trabaja expuesto a ruido, que ahora es muy común en las fábricas o en todos los lugares, los chicos jóvenes que trabajan en estas fábricas no les gusta ponerse el protector auditivo. El protector auditivo es la herramienta que nos va a proteger nuestra audición, que recordemos que la pérdida auditiva es irreversible y que en estos casos es tan importante el hecho de que lo utilicen. Y no es utilizarlo una horita y que ya, ¿verdad? Es simplemente si tienen una jornada de ocho horas expuestos a ruido, ya sea continuo, impacto o cualquier tipo de ruido, por favor utilizar el protector auditivo. Es la única forma en la que vamos a prevenir una pérdida auditiva a corto, mediano o largo plazo. Acá tenemos a la modelo el día de hoy que quiero mostrarles un poquito lo que es un protector auditivo. Hay muchos tipos de protectores auditivos. El que le vamos a mostrar el día de hoy es muy utilizado, por ejemplo, en fábricas y es un protector auditivo que va a la medida del paciente también, pero tiene un filtro. Entonces este filtro nos va a ayudar, que es como una tapita, ¿verdad? Que nos va a ayudar a decir, bueno, estoy trabajando expuesto a ruido, pero necesito escuchar al jefe, necesito escuchar instrucciones. Entonces lo que se hace es abrir acá, ¿verdad? Y él, ella, va, no, o sea, le va a seguir atenuando el ruido, le va a seguir protegiendo del ruido, pero va a escuchar la palabra que necesita escuchar. Entonces el oído siempre va a estar protegido internamente y vamos a tener la ayuda de este, de esta tapita que tenemos acá. Hay muchos tipos de protectores auditivos, como dije anteriormente, hay protectores auditivos hechos a la medida. El protector auditivo hecho a la medida cerrado es completamente, es como un taponcito que también se utiliza para los nadadores, que también es importante en todo caso que quisieran los nadadores hacerse el protector auditivo. También les funciona para nadar. Este tipo evidentemente no, ¿verdad? Y también están los estándares. Los estándares a mí no me gustan mucho porque son los que son como espuma, porque son desechables y a veces no nos atenúan, o el cliente o el paciente no se lo sabe colocar como debe ser, entonces no les atenúa o no les protege el volumen que tiene que ser, ¿verdad? Si es un volumen muy, muy exagerado, pues evidentemente no les va a proteger lo que tiene que ser. En el caso de las personas que trabajan expuestos al ruido, yo les recomiendo mucho este tipo de protector auditivo o el hecho a la medida, ¿verdad? Es un consejo, ¿verdad? En todo caso que lo quieran tomar, es bastante, bastante importante proteger la audición. Cuando somos jóvenes no hacemos mucho caso de esto, pero vemos las consecuencias y en este caso se pueden ver a muy corto plazo. También algo importante que quería tocar el tema, cuando protegemos nuestra audición o cuando protegemos donde trabajamos nuestra audición, vamos a proteger nuestras relaciones laborales, nuestras relaciones sociales, nuestras relaciones familiares e incluso nuestras relaciones personales, ¿verdad? Es muy importante proteger todo esto para tener una calidad de vida de la mejor forma. Entonces, ojalá que les haya servido muchísimo todos estos consejos que les estamos brindando todas estas semanas y los esperamos en algún otro momento con más consejos sobre salud auditiva. Les recordamos lo que es el Facebook, que es ERA Auditiva, el número de teléfono 2222-057 si desean consultar con muchísimo gusto y les recordamos todas las promociones que tenemos. El adulto mayor de 65 años tiene la consulta gratuita en nuestra clínica, no debe preocuparse por eso, simplemente se presenta a nuestra clínica, le hacemos toda la evaluación y le recomendamos en todo caso lo que necesite. Tenemos todos los audífonos que ustedes necesitan de acuerdo a la pérdida auditiva o a las necesidades personales que ustedes vayan presentando. Encantada de estar una vez más con ustedes acá en su programa Mujeres del 2000. Saludos amigas de Mujeres del 2000, gracias una vez más por permitirnos llegar a la casa de toda su familia. Hoy venimos con buena información gracias a un suplemento 100% natural llamado Carbotrap y Carbotrap Plus, un suplemento que está ayudando a cientos de miles de personas a perder peso aquí a nivel nacional y en otros países de Latinoamérica, llámese El Salvador, estamos también en Nicaragua, en Costa Rica, en Panamá, en Puerto Rico, muchos países ya están unidos a este suplemento de Carbotrap. Mire, señora, si usted siempre ha soñado con perder peso, amigos, señores, gente joven siempre está pensando en reducir tallas, ha llegado el momento de que usted tome atención a esta información que tenemos preparado para ustedes. Mire, la obesidad es una de las enfermedades que causa muertes a nivel mundial. Preste mucha atención, si usted sufre de sobrepeso, definitivamente usted está pasando por muchas malas enfermedades que tal vez no se está dando ni cuenta. Por ejemplo, el colesterol, los triglicéridos. Hace poco estaba hablando con un amigo que está sufriendo del colesterol y dice que gracias a este suplemento su vida ha cambiado por completo. Mire, señora, señor, este suplemento es 100% natural. Y si usted está con el sobrepeso, déjeme decirle que también puede estar sufriendo muchas otras enfermedades. Triglicéridos altos, la famosa diabetes tipo 2, que son, pues bueno, pan de cada día de los costarricenses, gente que está sufriendo enfermedades cardiovasculares, gente que está sufriendo trastornos del sueño, inclusive trastornos sexuales a causa de su sobrepeso, a causa tal vez de esa depresión que no nos deja salir adelante, gente que no le gusta cómo se ve frente al espejo, que la ropa definitivamente no le queda bien, no le gusta cómo se ve frente al espejo y menos que lo vean en la calle. Para todos ellos, nosotros tenemos una solución, una solución natural, una solución que de verdad funciona. ¿Por qué? Porque la gente está dando credibilidad de lo que puede hacer Carbotrap. Ya vamos a entrar en materia de cómo funciona este suplemento. Primero que todo, déjeme decirle que es elaborado con los más altos estándares de calidad. ¿Dónde? En los Estados Unidos. Eso es un producto americano con todos los permisos sanitarios de los Estados Unidos que ingresan también a Costa Rica con todos los permisos, con todas las de la ley, para que los costarricenses puedan tener ese suplemento en su hogar. Ahí se lo tiene en pantalla. Carbotrap tiene más de 10 hierbas milenarias elaboradas, por supuesto, por nuestros científicos y doctores. ¿De qué está compuesto Carbotrap? Por ejemplo, el acai berry, extracto de frijol blanco. El acai berry, déjeme decirle que es un antioxidante 100% natural que ayuda a acelerar ese proceso metabólico. ¿Qué significa? Que usted va a perder peso ahora más rápido. Va a empezar a saciar esas ganas de estar comiendo. Ya no va a tener tanta hambre, ya no tiene esas ganas de estar picando. La ansiedad que nos da a todos nosotros, esas ganas de estar comiendo más que todo durante la noche, se llama ansiedad. Y por supuesto, el té verde que también lo compone Carbotrap, te va a ayudar por completo. Ya hay gente tomando este suplemento en Costa Rica, ya hay mucha gente teniendo una sonrisa en su rostro que dice de verdad que Carbotrap funciona. Voy a presentarles estos testimonios, pero antes quiero decirle que traigo grandes premios para la familia de Costa Rica, a esa gente que nos está viendo en esta mañana. El número está en pantalla, 4001-8770. Sí, 4001-8770. Llame ahora mismo porque tenemos grandes premios. No se va a arrepentir. Vamos a ver esos testimonios y a la vuelta venimos con más información de la familia de Carbotrap. Adelante. Yo siempre tenía la idea de querer tener una figura más delgada, tener menos peso y sentirme saludable. Los cambios han sido radicales, digamos en cuanto a lo que es la ansiedad, disminuye completamente la cantidad de comida. Uno ya no se sirve la misma porción, es cierto. Da menos ganas de tal vez comer lo que uno desee. Claro que sí lo recomiendo porque es efectivo. Es algo que implica disciplina, pero que usted lo puede lograr y sus efectos son positivos. Antes de utilizar Carbotrap mi energía estaba sumamente baja, no tenía ganas de hacer nada, estaba subiendo de peso, los pantalones ya no me quedaban, ya no me bebía como yo quería. Y hace tres meses que empecé a utilizar Carbotrap, mi vida ha cambiado, mi metabolismo está más acelerado, me dan ganas de ejercitarme, he reducido tallas en pantalones. O sea, ha sido un cambio drástico, genial. Carbotrap funciona y yo lo recomiendo, es demasiado bueno, así que pruébenlo. Pues bueno, ya lo están viendo ustedes, amigas y amigos de Mujeres del 2000. Un suplemento natural no tiene contraindicaciones, no crea ninguna adicción, no tiene consecuencias. Hay gente que nos llama, el número que aparece en pantalla nos dice, Eduardo, yo soy hipertenso, yo soy diabético, ¿puedo tomar Carbotrap? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque es natural, no tiene ningún fármaco, no crea dependencia y más bien le va a ayudar a salir adelante de muchas enfermedades que vienen de la mano de la obesidad. Un suplemento que ayuda a bloquear carbohidratos. Los hidratos de carbono son una de las principales causas de obesidad en todo el mundo. Entonces, bloquea carbohidratos, ayuda a saciar esas ganas de estar comiendo durante todo el día. La ansiedad la puede controlar por completo. Usted va a empezar a quemar grasa gracias a las enzimas quemadoras de grasa. Sí, ayuda a activar al 100% las enzimas quemadoras de grasa. Y por supuesto, ayuda a acelerar el proceso metabólico. Una oportunidad que usted no puede dejar pasar. Y pues bueno, lo prometido es deuda. Dije anterior que tenía muchos premios y ha llegado el momento de llamar y ganar acá en Mujeres del 2000. Vamos a entregar retos de 90 días acá de Carbotraba. Así que empiece a marcar ahora mismo el 4001-8770. Van a ser las primeras 20 llamadas. Las primeras 20 personas que marquen ahora mismo el 4001-8770. Yo personalmente le voy a dar el 70% de descuento aplicado a su compra. 70% de descuento. Sí, escuchó bien. El 70% de descuento se llama al 4001-8770 junto con la guía de autocontrol de pérdida de peso y el domicilio completamente gratis. Esta es su oportunidad de empezar a perder peso de manera natural de la familia de Carbotraba. Continuamos con más acá en su programa Mujeres del 2000. Bueno, y aquí en compañía de Yomita, o Yomayra, ¿verdad? Sí, ajajaja. Porque van a decir que se llama Yomita, ¿verdad? Pero Yoma realmente que está con nosotros acá y nos hace hoy un diseño de doble carga en un fondo negro que se están utilizando mucho estos colores de uñas. ¿Verdad, Yomayra? Sí, exactamente. Los colores muy, muy oscuros. Muy oscuros y se están usando mucho y sobre todo desmaltado semipermanente que es lo que ahorita se recomienda más por la durabilidad del producto. Así que entonces, ¿qué hacen con nuestra profe? Sí, cómo no, entonces vamos a iniciar de una vez. Quiero que vean la uña terminada y cómo la vamos a realizar. Aquí ustedes ven ya la uña. Sí, le voy a aplicar un poquito de pigmento y de acabado. Vean aquí, vean qué linda que se ve. Pero vamos de una vez al paso a paso que sé que es lo más importante. Partiendo de una base en color negro, como ustedes lo pueden ver aquí, sea un semipermanente o también puede ser un esmaltado normal. Nada más que acuérdense que el esmaltado tradicional siempre, siempre tienen que darle un poquito de chance cuando van a trabajar lo que es doble carga. Vamos a tomar un pincel especialmente diseñado para doble carga y voy a empezar a hacer la doble carga directamente en mi paleta de pintor. Vamos a descargar varias veces para la aplicación. Vamos nuevamente aquí y así de una vez voy acomodando, vuelvo a cargar y después de esta carga sí voy a empezar a trabajar. Prácticamente aquí lo que voy a hacer primeramente es como si estuviera trabajando hojas. Entonces así de esta forma van a ser mis pétalos. Vamos a tomar acá el pincel, lo muevo un poco y jalo. Esta va a ser la manera que ustedes van a trabajar los pétalos. Así es que vamos nuevamente, de la misma manera, tomo, presiono y jalo. Ven que de todas maneras, como ustedes ven aquí, esta doble carga se ve muy bien con la primera aplicación, pero sí es importante que hagan otra aplicación más para que de una vez se vea. Vamos a cargar un poquito más el pincel, ya siento que se me está acabando la pinturita acrílica. Entonces igual recuerden descargar en la paleta del pintor antes de continuar y continúan el trabajo. Voltean y descargan. Vamos a hacer un último aquí de esta manera. Aquí simplemente era para que ustedes vean más o menos la posición de lo que son los pétalos, pero voy a cambiar a esta otra para que ya le den otra nueva pasada. Entonces igual van a cargar un poquito, van a hacer lo mismo. Recuerden siempre descargar porque la doble carga se trata de eso, de que ustedes puedan dar un mejor acabado. Y vean que fácil que es trabajar esta doble carga de esta manera. Una última para empezar a dar acabados. Algo importante que quiero reconocer es que cuando trabajamos doble carga, sobre todo, por ejemplo, como ustedes lo ven aquí en una base negra, chicas, es que si ustedes cometen algún error, tienen la posibilidad de solucionar el error. Sencillo, con pintura acrílica en color negro. Así es que toman ya pincel liner, humedecen un poco y si ven que necesitan que se les pegó algo, una línea o algo, van a darle un poco más de acabado de esta manera. Y vean que así yo ya perfilo un poco más lo que sería mi línea de el pétalo. Vamos a hacer lo mismo acá. Igual vamos a también a delinear este para separar un poquito lo que son los pétalos. Vamos a descargar un poquito de color. Igual vamos a acomodar este un poquito hacia acá. Y ya acá que los tengo. Ahora vamos a empezar a darle un poco de profundidad. Recuerden que la profundidad igual, con pintura acrílica en color negro. Recuerden que aquí yo siempre agrego un poquitito de agua para que se pueda distribuir mucho mejor lo que sería el color o que la línea me quede más delgada. Aquí agrego color, igual, poco, despacio. Tampoco le vamos a hacer mucho, son simplemente uno que otro acabado. Igual. Decoramos con grecas. Vamos a tratar de hacerlo como con este doble color. Entonces voy a tratar de juntar un poco los dos colores. Sí es importante que humedezcan igual la pintura acrílica. Y así con los dos colores voy a empezar a dar decoración. Mientras lo voy haciendo, quiero recordarles a todas las televidentes nuestro horario de atención en nuestro centro técnico de Antibas. Y también no se les olvide que aparte de ser academia, también tenemos la atención al público, donde tenemos personal especializado para atender, atenderte y que también te pueda realizar todos los trabajos que ves por acá. Vamos a hacer igual aquí, trabajo, descargo. Sí, ustedes si quieren pueden utilizar los colores que deseen. Recuerden que por supuesto Mujeres del 2000 y Arte Núñez de Mayra y Lady les traen a ustedes las ideas y ustedes se encargan de perfeccionarlas y de trabajarlas al gusto del cliente. Ok, vamos a dejarlo así. ¿Qué voy a realizar ahora? Ahora lo que voy a trabajar es, vamos a trabajar un gel que necesita de lámpara para poder trabajar también lo que es un pigmento y darle más acabado. Me voy a apoyar también, perdón, de un swarovski o de un cristalito de swarovski para que la uña se vea mejor acabada. Vamos a tomar la gelatina. Necesito un pincel especial para el gel. Aquí está la gelatina y la lámpara entonces. Entonces, ya cuando la uña esté completamente seca y ya no ocupe nada más, vamos a empezar poco a poco a esparcirlo suavemente por toda la uña. A su vez, esta gelatina lo que nos va a dar es la posibilidad de que el color dure más o de que nuestro diseño dure más y se vea con más acabado. Ahora, apliquen la gelatina. Vamos a retirarla de acá. Vamos a tomar un poco de pigmento. Vamos a agregar pigmento, sobre todo, a varias partes que es importante para darle. Vean qué lindo se ve este acabado, chicas. Así es que, como les dije anteriormente, si ustedes quieren saber más acerca del producto, acerca de los trabajos que realizamos, no dejen de llamarlos. Voy a poner por último el Swarovski y me voy a quedar aquí con lo que sería la lámpara para darle el acabado final. Recuerden llamarnos, por supuesto. 2236 5064 es el número para que usted saque su cita si desea atenderse con nosotros y si no, recuerde que ya en la sede de Mujeres del 2000 tenemos la matrícula abierta para el último curso del año. Hasta pronto. Bueno, y si usted se acaba de poner en sintonía, bienvenido y le quiero dar también la bienvenida a doña Sandra Poveda. Edita Aires, buenos días, Sandita. Buenos días y buenos días a todos desde casa. Claro que sí. Usted sabe una cosa, Sandrita, que hoy por hoy hay muchas personas que nos siguen en nuestro programa que en algún momento estuvieron activos o que fueron afiliados de Edita Aires o que están todavía o que todavía no lo son. ¿Verdad que sí? Todavía el todo ni nos conocen. Exactamente. Pero esas personas que están ahí en casita y que por supuesto en algún momento estuvieron activas, pienso yo, y de repente, pues, por las razones que sean no están tan activas en lo que es ya la venta por catálogo de los productos Edita Aires, ¿cómo hace todas estas personas que tal vez están ahí en casa escuchándonos y viéndonos para volverse a activar? Así es. Este señor, esa señora que nos acompaña esta mañana, que en algún momento estuvo vinculado a la empresa, fuera Mauren porque comercializaba nuestros productos, pero también pudo haber sido porque usted compraba para consumo personal, para cubrir sus necesidades de cosméticos, de jeans, de vestidos, de baño, para uso de su familia, de usted mismo, ¿verdad? Por diferentes motivos se pudo haber desvinculado. Pues, déjeme decirle que aún precisamente le estamos recordando. Hoy aún le recordamos. Es más, le estamos esperando y con excelentes promociones porque estamos de mes de aniversario. Claro. Si usted en este mes se reincorpora, amigo o amiga, imagínese si usted tuvo crédito activo con nosotros, después de su compra de vinculación nuevamente se lo vamos a activar. Muy importante la línea de crédito, Mauren, porque es una línea que le permite tener un capital de trabajo para que inicie, ¿verdad? Para que arranque o despegue su negocio. Adicional, desde esa compra de reincorporación usted puede reclamar un regalito que se lo vamos a hacer efectivo en esa primera compra, ¿verdad? Es muy importante porque esto son motivaciones para que toda esa gente que nos conoce, que estuvo con nosotros, pueda regresar y vender productos como los que ustedes están viendo en este momento en pantalla, ¿verdad? Nuestros jeans son auténticamente colombianos. Usted podrá obtener con nosotros blusas también y jeans, todo de origen colombiano, vuelvo y lo reitero, en diferentes diseños, estilos. También podrá cubrir sus necesidades, por ejemplo, la línea cosmética, que las mujeres pues consumimos mucho la línea de cosméticos. Sí, porque eso es importante recordarlo, ¿verdad? Ahorita, digamos, nos traen una muestra de pantalones y ropa, ¿verdad? Que es parte de la colección de Yolí y de Itaires, pero realmente ustedes tienen muy completo el número de catálogos porque son vestidos de baño, ropa, maquillaje, en fin, hay de todo. De todo, un poco. Fajas, eso muy importante. Fajas o estopedicas que te ayudan a moldear tu figura, a adelgazar un poco, ¿verdad? Que es una línea también muy fuerte para nosotros. Los trajes de baño que dentro de poco va a empezar una temporada muy fuerte. Imagínense que vamos a la temporada más fuerte del año, Maury. Vamos a la curva ya de cierre de año. Es una temporada donde tenemos muchas necesidades de dar regalos, de comprar cosas para nosotros, para nuestra familia o queremos un ingreso adicional. ¿Por qué no, Maury? En la situación económica nos pone también a ingeniarnos, bueno, de dónde vamos a traer recursos al hogar para también satisfacer nuestras necesidades porque queremos, vienen las primeras comuniones de nuestros hijos, las graduaciones, los famosos tamalitos de fin de año y también necesitamos recursos para cubrir todo este tipo de necesidades. Ah, y también, Sandrita, independientemente de la época, realmente es bueno tener esa liquidez uno todos los días. Claro. Que para el pancito, que para la mantequilla, que para la leche, o sea, el saber que esa inmediatez que necesitamos algo y ahí tenemos un dinero de donde se esté generando y se le esté dando vuelta. Sí, sabemos que muchas amas de casa nos siguen, que se están haciendo preguntas, que las inquietan, ejemplo, ¿cómo hago? ¿No tengo tiempo? ¿Yo no tengo escolaridad? ¿Hay que saber de finanzas? ¿Hay que saber de ventas? Bueno, en realidad, pues yo le motivo a que a partir de este momento, si usted dispone de tiempo, tenemos más de 10 sucursales en todo el país. Usted puede llamar al 2256-2211, 2256-2211 y pedir información de la sucursal más cercana. Si usted es un poquito tecnológica, no tiene tiempo porque quizás trabaja y quiere un ingreso extra o porque tiene los niños pequeños y no puede ir a las sucursales, tenemos varias opciones para usted. En pantalla está permanentemente el WhatsApp. Usted nos puede colocar un mensajito al 8483-2576. Es muy importante que uno tenga ese número de teléfono porque ahora yo creo que ese es el medio por excelencia en WhatsApp, los chats, todo ahora se comunica, además de que es muy práctico, muy fácil el poder comunicarse con audios. Ahora, ¿qué otras motivaciones tienen para toda la clientela ustedes en vital? Además de la línea de crédito que, pues, como les digo, es un impulso muy fuerte para que la gente inicie. Nosotros le damos asesoría permanente durante todo su proceso de inducción. el servicio de domicilio, Maureen, es importantísimo. Tenemos gente que nos ve de todas partes del país, de todas partes. Y nosotros tenemos un excelente servicio de domicilio que cubre todo el país a 24 horas. Entonces, si usted está en Guanacaste, si está en el otro extremo, si está en, por ejemplo, Limón, si está en la zona sur, si está en la zona norte del país, no se preocupe, nosotros podemos hacer negocios perfectamente con usted. Ahora, cuénteme una cosa, ustedes siempre tienen un regalo especial cada vez que vienen acá para los teléfonos. Así es, y este mes muy particularmente porque estamos de aniversario. Entre todas las personas que nos escriban o nos dejen un mensaje al 84 83 25 76 o se hagan fans de nuestra página de Itaires Costa Rica, por ejemplo, que quieran iniciar con nosotros negocios, sea para consumo, sea para vender, nosotros vamos a estar regalando una orden de compra de 25 mil colores para que ustedes la hagan efectivo. ¿Verdad? Todos los lugares del país pueden participar, no hay inconveniente, para eso está la tecnología, para eso está el servicio de domicilio, no pensemos que existen esas limitaciones de distancia porque la tecnología vino a eliminar esas barreras. Estamos para servirles, estamos esperándolas muy atentas a los teléfonos en este momento para regresarles las llamaditas y poder darle una explicación más completa de cómo ingresar a Itaires. Claro, y cómo reactivarse. Y cómo reactivarse a todas esas personas que están en casa que yo sé que quizá en este momento se han quedado ahí tal vez por lo que sea de las razones que son válidas, pero para que otra vez regresen a la familia de Itaires. 84-83-2576, el número de teléfono del WhatsApp. Recuerde, anótelo para que se detenga ahí y no pierda la oportunidad de iniciar su propio negocio. Sangrita, muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos vemos próximamente. Claro que sí, vamos a estar hablando de cosas muy bonitas porque aquí hay mucho material que mostrarles a ustedes para que inicien este negocio. Y ahorita nosotros nos vamos a un corte comercial y luego regresamos. Hola, hola, amigas y amigos. Bueno, ¿cómo me les va esta mañanita? Bueno, espero que estén con muchas ganas de empezar a trabajar proyectos navideños. Claro, para que usted se prepare ya para decorar su casa y le quede bien bella en estas fiestas que se avecinan o si usted vende, señora, caballero, vengan para que vean esta belleza de colgante. Vean que es bien largo, en realidad casi no lo podemos ver de una sola toma. Hogar Dulce Hogar es un colgante de pingüinos bastante, bastante grande. Más o menos viene midiendo un metro cincuenta cuando lleva todas las piezas ya colocadas. Bueno, yo voy a trabajarles un pingüinito. Eso es lo que yo quiero. Que ustedes vean cómo podemos trabajar los pingüinos y luego ustedes trabajan en su casa con los moldes, ¿verdad? Los tres pingüinos porque se trabajan muy parecidos. ¿Qué tengo yo aquí trabajado ya? Todo lo que son colores planos hice un salpicado en el color negro del pingüino con acrílica blanca con un cepillo de dientes y lo que hoy me quiero centrar es específicamente en los gorritos. ¿Vieron los gorritos saliendo de los pingüinos, ¿verdad? Bueno, eso es lo que yo quiero trabajarles hoy. Fíjense que aquí tengo un color verde aceituna o verde manzana. A este color voy a hacerle su respectivo flotado en un verde hoja o un verde oscuro voy a tomar pinturita y con un pincel de flotar o biselado voy a trabajar el contorno. Ahí está. Vamos a trabajar proyectos en varias técnicas, ¿verdad? Recuerden que la semana pasada estuvimos trabajando proyectos en puntillismo y arte pop en Navidad. Ahorita country porque sé que hay muchas personas que hacen estos proyectitos porque se los piden para venta. Entonces, bueno, si usted es de esas personas yo sé que este proyecto va a ser de su utilidad. Vean que ahí trabajé la parte superior. Voy a darle un poquito vuelta aquí y voy a trabajar esta parte inferior del gorrito que es el que va pegadito a lo amarillo que es donde también vamos a trabajarle una guarda bien bonita pero para eso primero necesito que esté el contorno ya bien pintadito en el flotado verde. ¿Qué tal? Véanlo ahí qué fácil, ¿verdad? Si ustedes se guían por el molde que es muy fácil que ustedes los pueden ir a adquirir, ¿verdad? En el molde vienen las partecitas en que se divide esta parte amarilla esta guardita amarilla. Entonces, vamos a trabajar ¡Ay, bueno! Vean, quiero presentarles ahorita mientras yo voy trabajando esos proyectos de baldosín ¿saben por qué? Este sábado vamos a tener un seminario de baldosín usted lo va a trabajar en Ángel Creaciones y puede escoger cualquiera de esos proyectos vean qué belleza claro que después vamos a trabajar uno de esos el que no hemos trabajado lo vamos a trabajar aquí en su programa pero vean qué belleza baldosín ¿verdad que parece vidrio? Bueno, es una verdadera belleza bueno, aquí ¿qué voy a hacer yo? Fíjense que tomé con un pincel ponciador pintura naranja y estoy ponceando ¿ven? estoy ponceando voy a esperar un momentito cambio de pincel cambio de color y espero que seque un poquito y pinto o ponceo en blanco pero tienen que esperar que seque yo aquí lo voy a hacer pues para que ustedes observen cómo trabajamos esto mientras yo estoy trabajando esto quiero invitarlos al taller próximo de corte de madera usted señora quiere ponerse un negocio bueno tenemos el taller de corte de madera en ángel creaciones ubíquenos en nuestra página de facebook ángel creaciones sr para que usted tenga toda la información en las partes extra donde no trabajamos el ponciado vamos a hacer unas rayitas blancas y unas rayitas verdes vean ahí está ahora sí me faltaba agüita por eso no me caminaba y observen qué voy a hacer yo en este momento bueno voy a ir terminando ya con los detallitos ¿verdad? con los detallitos de mi sombrerito pero usted quiere haber terminado este proyecto por favor ángel creaciones sr hashtag ángel creaciones o hashtag rosa granada yo me voy a quedar hasta aquí pero por favor usted sea feliz sonría recuerde que Dios le ama nos vemos bueno dice la palabra del señor que hay que honrar a padre y madre siempre y nos da una promesa que dice te irá bien acá en Mujeres del 2000 no solamente en lo profesional como fundador y director de nuestro programa don Juan José Granados queremos honrarlo hoy sino también como ese papiringo amado que tanto queremos y hoy acá públicamente queremos también honrarlo al lado suyo que también es nuestra familia extensiva la familia que todos los días nos recibe en su hogar así que entonces vamos a finalizar el programa con este homenaje a mi papiringo con este homenaje Gracias. 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 Gracias.